Buenas tardes, donde quiera que usted se encuentre. Mi nombre es Carlos Ramírez en Roll Agent y vamos hoy a ver un seminario que tiene que cumplir con los requerimientos del IRS. Se llama el programa anual de temporada y es voluntario para el preparador de impuestos no registrado que busca obtener el Record of Completion. Los preparadores de impuestos, CPAs, abogados, agentes inscritos o los preparadores de declaraciones de impuestos que hayan completado con éxito. La prueba anual estatal está el RTRP, está CITEC, la parte 1 del Special Enrollment Examination, que es la parte 1 del Enroll Agent. Necesitarán solamente un mínimo de 15 horas de educación continua. En cambio, las personas que no tienen ninguna de estas menciones se denominan preparadores no exentos y necesitan hacer 18 horas de educación continua. Todos necesitamos hacer dos horas de ética, el Annual Filing Season Program, que son seis horas y diez leyes, diez horas, perdón, de impuestos federales. Esto se llama el Annual Federal Tax Refresher Course, el curso anual de actualización de temporada. ¿No es cierto? Este curso cumple con los requerimientos y cubre la descripción de los temas que el IRS propone en un outline, es decir, en una lista de temas y no nos podemos salir de esos. A veces este curso se vuelve un poco monótono, por lo que no hay cómo extenderse mucho en las explicaciones porque el próximo tema ya está encima. Es un examen a libro abierto que usted puede sacarlo del sistema en formato PDF para que lo pueda buscar, se puede control F para buscar las respuestas. Le sugerimos que adicionalmente a mirar este curso, a atender este curso y las explicaciones, lea el libro antes de hacer el examen. El plazo para el examen AFSP, Record of Completion, se cumple el 31 de diciembre del año 2020. No puede excederse y no puede llamarme y decirme, Carlos, pero solo me pasé cinco minutitos. No, porque yo seguramente voy a estar bailando, celebrando el año nuevo, mientras usted no se ponga a hacer faltando tres horas para que termine el año. Y aquí se clasifican en tres partes. El dominio uno que vamos a ver, que son las actualizaciones y lo más reciente. La nueva ley tributaria y las actualizaciones recientes. Vamos a cambiar ya la portada y vamos a ver cuáles son las actualizaciones recientes. El Tax Code Job Act, que fue el TIC, ya como dicen el presidente Trump, vino con su propia ley tributaria. Y aquí vienen los ajustes por inflación. La ley de recorte de impuestos y empleos, la parte más importante de la legislación, de la reforma fiscal, más importante que se ha promulgado en los últimos 30 años. No se ha cambiado, se ha actualizado, se ha cambiado un poquito, pero no como se hizo este cambio bastante extenso. Esta nueva ley impositiva afecta a individuos y empresas. De manera dramática durante ocho años. Hacemos cuenta, desde que entró el presidente hasta que salga. Ellos ya dijeron ocho años. Así es que, por default, dicen que va a continuar los ocho años. Por eso es la ley que está hecha para ocho años. Bueno, eso no hablemos de política. No hablemos de política, pero porque ahí perdemos. El FCAA se llama la ley de asignaciones adicionales consolidadas que se firmó el 20 de diciembre de 2019, que recuerde que usted recién terminó de hacer en julio 15 los impuestos de 2019. En diciembre de ese año se firmó las extensiones para 2020. Por eso hablamos de la fecha 2019, diciembre 20 de 2017. De conformidad con esta ley, también hay las disposiciones y extensores que se aplican a los alivios fiscales por desastres. La FATCA también incluye, perdón, la ley de establecimiento de cada comunidad para la mejora de jubilación secure, se llama por sus siglas, y que se ocupa de varias modificaciones con respecto a los IRAs. Entonces, esto afecta a las tablas de impositivas. Es por eso que tenemos que para estos años fiscales, donde está el Tax Couch of Acts, hasta el 31 de diciembre de 2025, las seis tasas de impuestos para individuos son 10, 12, 22, 32, 35 y 37. Esto hace efecto únicamente al monto imponible. El monto imponible quiere decir, usted ganó 100,000 dólares, ese es su gross income, lo que está en la W-2 de su cliente. Y adicionalmente, tiene la deducción estándar. Suponiendo que lo único que tiene es la dirección estándar, vamos a determinar, vamos a determinar que, vamos aquí a hacer la cuenta, recuerde cuánto es, cuánto es la deducción estándar cuando va cambiando de año a año, año a año. Así que si usted ganó los 100,000 dólares que estamos hablando, decimos, menos la deducción estándar de acuerdo al Estado civil. Este año, 24,800, 75,200 va a ser el monto taxable. Sobre eso funcionan las leyes impositivas, los montos y los tax bracket que tenemos aquí. Por eso tenemos varios estados civiles, ninguno es igual. Y tenemos inclusive los patrimonios y fideicomisos. Ejemplo, un contribuyente soltero tiene un ingreso imponible de 25,345 en su examen. Ya esto es lo que mira usted, el monto del ingreso imponible, el gross menos la deducción estándar y menos todos los ajustadores. Los adjusters se llaman los que están above the line de deducción, encima de la línea mágica, que es denominado el AGI. Por ejemplo, un contribuyente soltero tiene un ingreso imponible de 25,345. ¿Cuál es el monto a pagar? 25,345 menos 9,875. Esto es igual a 15,470 por 2. Ahora, si usted analiza cómo se hace la parte de los ejercicios, esto de aquí es el monto que tenemos para poder ejecutar y hacer el ejercicio. ¿Cuánto tiene que pagar por 25,345, que es lo tributable? El ingreso imponible es, estamos en este bracket, porque aquí está los 25,345, pero previamente tenemos 9,875 más el 12% del exceso. En el exceso, nosotros vamos a ver cuánto es lo que tenemos que presentar. Entonces, usted hace este tipo de cálculo y va a sacar el resultado. Todo esto es varios ejercicios, tanto de soltero como de casado, cabeza de familia, casado por separado, viudo calificado. Eso usted va a empezar a mirar y esta es la manera de resolver los ejercicios. Aquí tenemos otro ejemplo. Si un contribuyente es casado que declara en conjunto, casados que presentan en conjunto, y el ingreso es el mismo, 25,345, el tax bracket cambia. El monto taxable va a cambiar y ya no es lo mismo que teníamos antes, porque el contribuyente es una persona o que declara en conjunto o que declara por separado. Una opción muy importante es la de leer los ejercicios, porque muchas veces ahí vienen las preguntas que dice, esta es una pregunta tricky, ¿no es cierto? Que dice, ¿cuál de estos no es? Entonces, ¿usted qué dice? Siempre busca su mente, busca la respuesta correcta. ¿Cuál de estos es? Pero allí había una palabrita que decía que no es. Muchas gracias por su atención y nos veremos muy pronto. Siga estudiando.